Relatomanía Vanessa recorría la ciudad en busca de alimento. Llevaba varios días sin nada que llevarse a la boca y el hambre apremiaba. De repente lo escuchó. No, no se trataba de un grupo pequeño. Que el ruido era demasiado salvaje, similar al de una estampida. Y fue cuando descubrió a una horda compuesta por más de un centenar de esos demonios avanzando rápidamente en su dirección. Vanessa corrió todo lo que pudo, pero era inútil. La habían localizado y no tardaría en verse rodeada. Jugándoselo todo a una carta, decidió esconderse en el interior de uno de los vehículos abandonados que tenía a su alrededor. ¿Qué habría movilizado a la horda? O mejor dicho, ¿quién? Saltando, escalando y jugándose la vida en cada movimiento, un joven guiaba a la horda. Ethan era especialista en parkour. Había traído al mayor número posible de zombies detrás suyo para despejar una zona comercial y poder registrarla tranquilo. Pero la cosa se le había ido de las manos. Lo comprobó cuando vio salir a otros tres supervivientes corriendo de ese área. Por su culpa, la chica que se había escondido en ese coche tenía los minutos contados. No podía irse sin ayudarla. A Gibson lo había pillado de lleno. Había logrado escapar de la horda de Milagro. Pudo escabullirse por uno de los callejones y, tras derribar a un par de caminantes, se abrió camino. Al fondo de la calle, justo en un gran almacén, una puerta se abría. Un joven hacía señas con la mano. Era la única salida. Pero Rickson no había sido el único en verlo. De hecho, las señas no iban dirigidas a su persona. Barry había escuchado el estruendo y, al asomarse, descubrió a una joven huyendo. Se trataba de Michelle, que también intentaba esquivar a la horda, huyendo a la desesperada. Michelle y Rickson llegaron prácticamente al unísono al almacén. Barry dejó pasar a ambos. Desde la altura, Ethan lo había visto todo. Tenía que llegar a ese almacén, pero no podía dejar a la chica del coche a merced de los muertos. Cuando todo parecía perdido, de repente, una ráfaga. Al fondo de la calle, un grupo de hombres armados abría fuego contra la horda. Era imposible fallar. Los cuerpos alcanzaban su segunda muerte sucumbiendo contra el asfalto. Los zombies que quedaban en pie, atraídos por el ruido, se giraban, dirigiéndose hacia el pelotón armado. Tocaba retirada. Pero no, esas personas no eran héroes. De hecho, su objetivo no era la horda. Sino uno de los que habían logrado colarse dentro del almacén. Tendrían que ajustar cuentas en otro momento. Ethan aprovechó. Ayudó a salir a Vanessa de su escondite y juntos se dirigieron al almacén. La zona aún estaba infectada de zombies y era su única opción. Ahora, cinco completos desconocidos comparten refugio. Aunque este ya ha dejado de ser un lugar seguro. Sin apenas comida, rodeados, y aunque cuatro de ellos no lo saben, se han convertido en el objetivo del grupo de hombres armado. De hecho, esa noche atacará en el almacén. Y uno de los integrantes del grupo no sobrevivirá. Ayúdanos a elegirlo en los comentarios. Y mientras tanto, ¿te apetece otro relato? Ayúdanos a elegirlo en los comentarios.